Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues el día de hoy voy a preparar un delicioso plato que es Oyuquito con Charqui. Este plato pues muy conocido acá en Perú, es también a la vez muy rico. Así que les invito a que me acompañen viendo este video hasta el final. Y no se olviden de regalarme dedito arriba y dejar sus comentarios en la parte de abajo a ver qué tal les ha parecido. Y para eso pues iniciamos, tenemos que iniciar con los ingredientes, así que les voy a invitar a que me acompañen. Y bueno, pues yo ya he entrado ya en modo chef hace rato, ahí está, mira con mi mandil ya. Y bueno, los ingredientes que vamos a necesitar pues para Oyuquito con Charqui es el Oyuco. Acá está, ya lo tengo el Oyuco. Pueden observar ya está picado ya, ya lo he picado, ya he ido avanzando. Y también vamos a utilizar acá lo que es el Charqui, ahí está. En verdad decimos el Charqui. Algunos se preguntarán, ¿qué es este de acá? ¿Qué es este Charqui? Pues este de acá es carne bisecado con sal. Ustedes pues no sé si han visto en el video anterior que habíamos hecho cómo se hace el Charqui o cómo hacemos el Charqui, ahí pueden ver. Acá también tenemos la cebolla picada en cuadraditos. También vamos a echarle papas picadas en larguitos. También vamos a echar cilantro o como lo conocen algunos el culantro. Y también tenemos ajo molido, ají rojo molido, puede ser ají panca. También tenemos el comino, una pizca. Y por último necesitamos el vinagre tinto, puede ser vinagre blanco. Y también pues la sal, la sal siempre acá yo lo tengo en mi bollita, ahí está la sal. Y también el aceite que no falta en ningún almuerzo o ninguna comida, ya. Ahora sí, vamos a iniciar. A ver, como ya decía, ya tengo listo ya el oyu que lo tengo picado, el Charqui también, acá está ahí el Charqui. Como les he dicho, pues pueden ir a observar en la sección de videos, ahí hice una vez lo que hacemos, cómo se hace el Charqui en allá. Lo hacemos bisecar con la sal, lo ponemos como una semana o 15 días después para que seque al sol. Y luego sale ya este carne. Es bien rico, es bien rico para las personas que no han probado, pues les invito a que aprueben, es bien rico el Charqui. Y bueno, vamos a iniciar con el aderezo, ya. Vamos a utilizar, la olla está caliente, va a ser aceite. El aceite es al gusto ya, ya le he echado aceite, que caliente un poco. Vamos a echar la cebolla. Ahí está, vamos a hacer que dore, que esté un poco transparente. Ahí está. La cebolla ya está ya, vamos a echarle el ajo picado, el ajo molido ya, ajo molido. Este siguiente es lo que yo utilizo, pues es al gusto ya. La cantidad que ustedes quieran preparar con esa cantidad, ya. Ahí está el ajito. Ahora le voy a echar el ají rojo. Ahí. O puede ser ají amarillo también, es opcional ya. Puede ser ají rojo o ají amarillo. O simplemente puede ser la cibadita que utilizan para colorear un poco esa de ahí. Ahí está, que dore un poquito. Ya está ya. Le voy a echar también ya lo que es el charqui. Ahí está el charqui. Vamos a hacer que suelte toda la grasita que tiene el charqui. Y lo vamos a desear muy bien. Y le echamos ya lo que es el comino, una pizca de comino, como les he hecho. Ya está. Ahí está, ¿ve? Y esto vamos a hacer dorar por lo menos unos 5 minutos, ya. Bueno, ahí está. Ya pasaron 5 minutos de que estábamos dorando todo lo que es el charqui con la cebollita, el ajito. Le vamos a echar también ya lo que es el vinagre. Vinagre tinto o vinagre blanco, ya. Ahí está. Y ahora sí, le echamos lo que es el hoyuco. El hoyuco, ya. Ahí está. Nuestro hoyuquito lo hemos picado en larguitos. Este hoyuco al momento de picar, pues, es muy baboso. Es bastante baboso. Hay que tener mucho cuidado con el cuchillo. O pegajoso, más o menos así, ya. Ahora lo que vamos a hacer así, es así. Le vamos a echar la agüita ya. Cada agüita le vamos a echar hasta que cubra todo lo que es el hoyuco, ya. Ya, ya tenemos ya el agua. Ya lo hemos echado ya. Lo que voy a hacer ahora es echarle la sal, ya. Vamos a echarla. Bueno, ya pasó 10 minutos de que está cociéndose nuestro hoyuquito con el charqui. Ahora lo que vamos a hacer es agregar las papitas. Ahí están, mira. Las papitas yo las he picado, pues, en larguitos. Así. Y luego, pues, le voy a agregarle lo que es ya el cilantro molido. Ah, cilantro molido, digo. El cilantro, pues, le voy a amarrarle. Le voy a hacer como un tipo amarro. Ya está muy bien lavadito para que esto dé sabor, ya. Así le voy a amarrar y fácil de sacar más va a ser, ya. Ahí está. Para que esto le dé sabor. Y ya. Esto lo vamos a dejar que cocine hasta que se cocine la papa, ya. Bueno, bueno. Después que le hemos echado la papa, hemos cocinado durante 15 minutos más. Ya está listo, ya. Ya le he apagado el fuego. Lo que voy a hacer ahora es sacarle todo lo que le hemos puesto este de acá. El culantro. Y le voy a echarle ya lo que es el culantro picado o el cilantro picado ya en pequeñitos. Ya le voy a mezclar todo este de acá. Ahí está. Y ahora sí vamos a emplatar con su arrocito blanco, ya. A ver, acá está mi arrocito blanco ya con el platito. Voy a agarrar ahí y lo vamos a emplatar. Huele rico. El oyuco es bien riquísimo. Y pueden prepararse ustedes. Ahí para vender en los mercados. Ya lo venden listo, picaditos. Pero si no quieres picado, tú mismo te puedes comprar así enteritos y luego picarlo. Solo que es un poco resbaloso. Es bastante como baboso. Más o menos así es ya. Ahí está. Le vamos a echarle el tonto de charquis. Aquí está. Nuestros charquisitos. Bueno, pues ya hemos emplatado. Ahí pueden observar, amigos y amigas. Les presento. Ahí está el oyuquito con charqui que hemos preparado el día de hoy. Acompañado con su arrocito blanco. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Pueden observar. Ahí están los charquisitos que hemos puesto. El oyuco también. Y acompañado con su arrocito blanco. Ha llegado el momento de probar nuestro riquísimo sazón. Y aquí está mi cuchara. Ya lo tengo listo. La cuchara para saborear este oyuco con charqui. Es muy riquísimo. Tal vez a algunos el charqui no les gusta. Pero deberían de tratar. O sea, deberían de intentar probar el charqui. Es riquísimo. Es rico, rico, rico. Ahí está, mira. Vamos a comer. Está un poco caliente. Como lo vamos a bajar recién del fuego. Voy a soplar. Bueno, pues está delicioso, delicioso nuestro oyuquito con charqui. Bueno, pues, amigos y amigas, les invito a que se preparen también este plato. Aquí es muy fácil también, muy rico a la vez. Y muy nutritivo también, pues este es oyuco. Con otro nombre también es conocido como la papaliza. La papaliza, lo conocen como papaliza. O si no, pues algunos de ustedes tal vez dirán, ¿qué es el oyuco? ¿Qué es la papaliza? Pues pueden entrar al internet y buscar ahí el oyuco con qué nombre más se conoce. O con qué nombre se conoce en tal país. Así. Ya, amigos y amigas, ya pueden disfrutar y pueden cocinarse este oyuquito con charqui. No necesariamente tiene que ser charqui. Puede ser pollo, puede ser carne. La carne que ustedes prefieran. Ya, amigos y amigas. Eso es todo por hoy. No se olviden de regalarme dedito arriba y dejar sus comentarios en la parte de abajo. A ver, ¿qué tal les ha parecido esta preparación que hemos hecho el día de hoy? A fogón, por supuesto, y en nuestras ollitas de barro. Aquí está mi ollita de barro que está muy hermoso. Y también mi salero, pues ya se ha convertido en una ollita de barro. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Dios los bendiga mucho. Hasta la próxima. Chau, chau. 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 Chau.